Freddy Rincón, exfutbolista de la Selección Colombia, sufrió un aparatoso accidente de tránsito durante la madrugada de este 11 de abril en el sur de Cali. El choque se dio entre la camioneta del jugador y un bus alimentador del mío. Este último impactó contra un edificio de apartamentos. Cuatro lesionados, incluido Rincón, fueron trasladados a clínicas cercanas. Según el comunicado de la clínica Imbánaco, Rincón será sometido a un procedimiento quirúrgico. Un video de una cámara de seguridad muestra el momento exacto del impacto entre los dos vehículos. En la grabación se ve como la camioneta de Rincón cruza la vía y es chocada fuertemente por el bus verde. Este pierde el control y se estrella contra la columna de un edificio de apartamentos. La camioneta de Rincón sale despedida y queda sobre el andén. Dos pasajeros se bajan de la camioneta y un taxi se detiene para ayudar. Minutos después del choque, varios traseúntes hicieron presencia en el lugar de los hechos. En uno de los videos captados se escucha cómo alguien trata de evitar agresivamente que el hecho sea grabado. ¿Cuál cree que fue la razón del accidente? Coincidente